Esto viene para todas las mujerescitas del Ecuador en el mundo entero Desde Bryan Producciones Internacional en mi primer volumen Mujercita linda vuelve por favor aquí nuestros hijos ahí llorando están Mujercita linda vuelve por favor aquí nuestros hijos ahí llorando están ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me dejaste? Mujercita linda sabes que yo te amo ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me dejaste? Mujercita linda sabes que yo te amo Solito muy triste llorando quedé cuando te alejaste de mi lado mujer Solito muy triste llorando quedé cuando te alejaste de mi lado mujer Ay si no regresas hoy yo moriría Ay sin tu cariño no puedo vivir Ay si no regresas hoy yo moriría Ay sin tu cariño no puedo vivir Saludamos allá en los Estados Unidos Norteamérica Para la familia Zumba Castro para que se acuerden de mí Saludamos allá en los Estados Unidos Norteamérica Saludamos allá en los Estados Unidos Norteamérica Mujercita linda vuelve por favor aquí nuestros hijos ahí llorando están ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me dejaste? Mujercita linda sabes que yo te amo ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me dejaste? Mujercita linda sabes que yo te amo Solito muy triste llorando quedé cuando te alejaste de mi lado mujer Solito muy triste llorando quedé cuando te alejaste de mi lado mujer Ay si no regresas hoy yo moriría Ay sin tu cariño no puedo vivir Ay si no regresas hoy yo moriría Ay sin tu cariño no puedo vivir Elcoldor de neurons Elcoldor de neurons Gracias por ver el video.